¿Cómo están niños? Hoy día tenemos nuestra clase de origami así que prepárense, busquen los materiales y vamos a ponernos a armar el día de hoy vamos a hacer una nueva figura así que para lo que vamos a hacer el día de hoy necesitamos dos hojitas una de color naranja y otra verde, pueden ser del mismo tamaño en este caso yo tenía una verde y es un poquito más pequeña, no hay problema espero que no haya mucha diferencia eso, ¿qué vamos a hacer hoy? les pido estos colores porque hoy día vamos a hacer una verdura que ya habíamos trabajado en clase y que se llama ninjín ¿cuál es el ninjín? la zanahoria muy bien, entonces hoy día vamos a hacer el origami de la zanahoria ninjín síganme para ver los pasos ok, vamos a seguir entonces con cuidado los pasos siempre primero viendo y luego ustedes van armando vamos a utilizar primero la hoja color anaranjada, orange y le vamos a dar la vueltita, si en el caso ustedes tienen blanco van a tener que empezar por el lado donde se ve el blanquito y doblamos, el primer doblez que van a realizar es el que es muy clásico como una servilleta doblamos siempre asegurándonos que todos los lados coincidan presionamos, muy bien esta de acá es una marca para que cuando nosotros abrimos ustedes van a poder visualizar que hay una marca en el medio, ¿verdad? yo la voy a marcar con mi lápiz no sé si la llegan a ver esta es la línea central donde me están marcando para que eso me ayuda a guiarme para el siguiente paso el siguiente paso es como cuando queremos armar un avioncito y llevamos este lado hacia el centro de la hoja donde habíamos marcado previamente el otro lado también hacemos que coincida y ya está, presionamos como les digo cada vez que doblamos vamos a presionar con nuestro dedito ahora, bueno, voy a girar un poquito para que de esta manera el triángulo que me quedó en la parte superior ya lo voy a tener que bajar entonces, voy a hacer este siguiente paso presiono aquí donde estoy doblando y ya hice el siguiente paso ahora, ¿cuál es el que sigue? esta puntita de acá tiene que llegar hasta la línea que es el centro, ¿no? y esta de acá también tiene que llegar acá ¿cómo? miren, por favor primero observen y luego ustedes hacen el doblez van a girar de esta manera de tal forma que esa puntita que estaba en esta parte llegue a la parte central a la marca que habíamos hecho inicialmente igual forma van a hacer que el otro lado llegue miren, como se juntan las dos puntitas vamos a volver a hacer el paso miren, este de acá se junta con este en la línea central presionamos y ahora este lado de aquí que hay como una como una esquina en ambos lados tiene que reducirse un poco entonces, ¿de qué manera? voy a hacer un doblez ligero nada más no muy grande miren, delgadito nada más como metiendo esa esquinita de igual forma me va a pasar en este otro lado y he reducido ambos lados volteo y ya tengo la primera parte de mi ninjin observe, reservo un momento y empiezo con el papel color midori verde ¿qué voy a hacer con este? voy a empezar con el doblez nuevamente este lado es blanco necesito que salga el color verde ¿sí? y presiono hago el doblez de la servilleta formo un triángulo y ahora vamos a hacer el siguiente doblez miren voy a hacer como un abanico pero en este caso de forma como vamos a hacerlo como un triángulo entonces el abanico como es una serie de dobleces miren ustedes van a doblar hasta donde donde puedan presionan la puntita y en la parte de arriba queda más ancha aquí es más delgadito y aquí es más ancho miren esto es lo que he hecho he doblado este es el triángulo que había formado he doblado de manera que me queda ¿sí? aquí un poco más grueso aquí delgadito lo regreso ¿ya? para que me quede como si fuese una escalerita lo regreso pero no todo presiono un poquito y sigo hago un doblez más regreso acá recuerden acá delgadito y aquí más grueso y retorno como si fuese un abanico ¿sí? vamos a tratar de que me y me queda así como un abanico ya esta de acá es la parte de la hoja de la zanahoria y voy a unir ambas piezas este coloco aquí arribita y ya tengo mi ninjin si quieren lo puedo sacar un poquito más ahí está una vez que han terminado de armar el ninjin lo pegan en una hoja puede ser hoja y en el caso mío vamos a hacer para que entre todo un poquito grande ha salido ya un ninjin y también una uno que ya había armado anteriormente tengo otro que había armado anteriormente y lo voy a juntar aquí porque es he ido al mercado y he comprado mucha zanahoria ya y lo decoro ¿sí? si quieren le pueden hacer una carita al ninjin lo ponen en una canastita o de repente un conejito se lo está comiendo ustedes deciden dónde va a estar el ninjin ¿sí? le colocan el nombre no se olviden ¿se acuerdan que hemos hecho en clase las verduras? esta es ninjin entonces ya tenemos listo nuestro origami del día de hoy espero que cuando terminen envíen la foto al classroom y ya podré ver sus trabajos mucha suerte a todos minasan sayonara